.com diagonal hispano. Podría sucederlo a nosotros, a todo el mundo que está allá afuera, y tenemos un invitado justamente muy especial que va a hablarnos de este tema. Así es, para hablarnos de esto y de cómo evitar ser víctimas de este tipo de cosas, nos acompaña Charles Milander. Charles, Charles, ¿cómo tú quieres que te diga? Charles, Charlie, como quieran. Carlos casi, que traducido. Carlos también. Carlos, Charlie. No tengo ningún problema con esto. Charlie de cariño, experto en tecnología y por supuesto de este tipo de temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad para mí es un honor, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los amigos televidentes. Claro. Entonces tenemos que preguntarte justamente, ¿qué es la porno venganza? Que es básicamente el tema que está asustando a todos allá afuera. Con esas fotos y ¡pum! viene una publicación. Cuando me hacen esa pregunta, lo primero que me pregunto es, en realidad, ¿cómo o con qué se come eso? Bueno, la porno por venganza simplemente es todo el contenido explícito que se trata de publicar en la Internet sin el derecho de la persona en cuestión. Es decir, si yo trato de subir una foto de una persona que yo no tengo autorización y la subo a la Internet, entonces ya estoy tomando una venganza. O sea, estoy utilizando imágenes íntimas de pornografía con carácter sexual a la Internet. ¿Cuáles serían los daños del porno por venganza? Bueno, pudiéramos mencionar mucho, pero en esta ocasión podemos decir que tres de inmediato. Primero, la persona puede producir daño a la imagen o a la reputación de su expareja. Porque estaba no bien, todo bien, pero cuando se separan, entonces tratan de tomar esta represalia. En segundo lugar, beneficiarse con la imagen de la persona, especialmente si es afamada. Y en tercer lugar, que es lo más peligroso, es extorsionar para conseguir sexo o dinero. Claro. Es decir, es algo un poco muy... Que es penado por la ley. Exactamente. Es muy importante eso que tú mencionas porque los gobiernos en el mundo completo, y es bueno que los amigos televidentes sepan esto, no hay una organización en el mundo que rija la Internet. Wow. Eso quiere decir que cada país, cada estado, en su jurisdicción, tiene que aplicar las reglas concerniente a lo que concierne, valga la redundancia, en ese lugar específico. Por ejemplo, en Estados Unidos, son siete estados solamente los que tienen una ley que regula esto de porno por venganza. Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones tú nos darías o tips para evitar el porno por venganza? Bueno, ahí tenemos, nunca permitas ser fotografiado y mucho menos grabados en actos sexuales con tu pareja. Recuerda que si tu pareja te insiste en grabarte y tú no quieres, existe la probabilidad de que te grabe a escondida con dispositivos ocultos. Segundo, jamás de los jamases permita tomarte o te tomes selfies eróticos. ¿Y qué pasa con la persona que ya lo tenga en su teléfono? Bueno, hay un problema. Ahí, si ya tú te lo tomaste y lo tienes en tu teléfono y te lo roban o se te pierde y alguien lo sube, es un riesgo. Ahí está. No lo hagan para que no tenga ningún tipo de contratiempo con eso. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, por supuesto, por todas las recomendaciones. Gracias.